¡Hola amigos! ¿Cansados de comer siempre los mismos y aburridos kebabs? ¡Pues estáis de suerte! En Mahomas tenemos los más nuevos y sabrosos kebabs. Kebab de Brocoli, Kebab Palito Cangrejo, Kebab de Guindilia para los amantes del picante y nuestro producto estrella, el Kebab de Pescado. ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Con auténtico pescado del Mediterráneo! Y ahora con nuestro menú infantil Kebab, podrás llevarte unos magníficos regalos. Para niños tenemos unas fantásticas figuras de acción de tus terroristas favoritos, Saram Hussein, Bin Laden y muchos más. Y para niños tenemos una fantástica Verbi Burka, en 6 colores diferentes, coleccionalas. Y prueba también nuestra exquisita salsa de yogur. Estamos situados en la Duna 309 justo al lado del Quinto Oasis. Ahora también disponemos de servicio a domicilio. Porque si tú no vas a Mahomas, Mahomas irá a ti.